Y volvemos con el vlog en la pichanga ropera porque todas las semanas en rap sale se juega esta pichanga Así que vamos a ver si Stixi rompiendo piernas, si baja, que personajes bajan Así que quédate conmigo hoy aquí en este vlog, de vuelta en la pichanga ropera Sacaron los cachis baches, todo ya se prendió, se forma un cambalache Te dejan tirado, el cuerpo ya no es bache, es el moral combina con la night guarachi Del moral te sacan la Glock 19, aquí nadie se mueve, en tu karate llueve Las llaves del carro se llevan tus bebés, se jalan gatillo, también jalan nieve Oh pero peleas de verdad, ¿por qué estás peleando, mano? Un mal pincho feo Lleva la mano Cuando sigues jugando a ti es el mismo desafío se me pasa Cueca, pichanga, que digas que eres muy nervioso Ah, con poconoces, está esa pichanga Vale, chuchoy, chuchoy Van, que chuchoy, chuchoy Oh, mano ¿por qué te peleas con esta? Oh ¿por qué te peleas con este putf? Oh, mierda Así nos peleamos en San Juan, mano Consuelo Jajajaja ¿Por qué te pelas así con Stick, te pelas con Sonic? No, pinches es con Chezón, madre de tu mano. ¿Pero por qué? Ah, concha de tu madre. Me robó mi trofé, es con Chezón, madre. Se traba y yo tengo la culpa, dice. ¿Tienes algo contra Crisis o toda la gente...? No, me se ha trabado, pey, yo tengo la culpa, dice. No, mano, malicielo, me choqueles, pey. Y así empezamos el vlog, gente, porque este es el vlog de la bichota de Rap Style. Así que vamos a ver si Stick sigue metiendo pata, Crisis va a jugar. Se me echa con Sonic o no, así que vamos a ver. Llegó Acertijo con Sabino. Que fue, mano. Ah, preséntete, pey, preséntete. Que fue, mano. Ah, no sé, concha, no me llegó el pincho porque nos cago la pichanga rapera, pey. Está eliminado Sonic. Eliminado Sonic, eliminado Sonic. Hermano, comentame por qué lo has eliminado. Porque el cagón se apunta, no quieren que apunte más y no viene este concha de su madre. Luisito, ¿qué tienes que decir, mano? ¿Por qué la gente se tarda? Ahí está bien, papi, no te preocupes. Bueno, vos esperá que venga Geo. Geo dijo que iba a bajar hoy día. Bueno, la gente sigue bajando. Mano, tú te me echas con todo el mundo, huevón. No, mano, es que multa a dos soles, y quién tiene que pagar que lo ha apuntado. ¿Quién lo ha apuntado? Ya, pequeño, ¿quién lo ha apuntado? Oh, para esa punta. Oh, 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 oh. Oh, oh, tú, oh, oh, oh. Oh, para esa punta. Oh, para esa punta. Oye, ¿qué, huevón? FoxT de mierda. Oh, mano. Le presento a FoxT de Bankai, mano. Miren esa carna. Bankai está fan de rompe, ¿eh? FoxT de pan en China, concha de su madre. Está preso por tu prima, maldito. Oh, mano, ¿por qué te me echas con todo el mundo? Mano, es que el mundo me diga el pincho. Todos deben de morir. Están terminando este video deben de morir. ¿Qué tal tu viaje, hermano? Me cansé, hueña. Yo no doy. ¿Qué tal tu viaje, hermanito? De puta madre que acabas ahí en México. Estuve aplicando el brazo. Bromas justos de todos. Ah, pero de último momento, ¿no? Porque nos cagaste en la pichanga la semana pasada. No, el vuelo, mano. El vuelo fue el que cambió, pero ya estaba destinado. Mano, pero qué cortecito has hecho. Oh, mano, está cholao. Chaf, hermano. Flor de tonero, pero más rapero en la sangre. Popularidad. Lo logra, lo logra. Lo logra. Lo logra. Viala. Buena. Fuera. No, no, no. Le quiero pegar a la picha. No, no, no. Le quiero pegar eso, hermano. Ay, mano. Pega-me pero la pinga. No, 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 por la pinta. ¿Es tu campeón? Oh, ¿qué fue? ¿Sabes por qué Diego se fue de ese equipo de mierda? Porque Diego es de la alianza, mi hermano Y encima fue a su barrio, ese uno lo lleva a Diego a su barrio y lo violan, lo violan ese mongol de Luis. Mano, te la metí a Cana, literal. Mano, le metieron rejas y de estar preso, espalda. Y no puedo opinar del otro porque ya, suficiente con su existencia. Repertorio, yo que tú salgo del barrio. ¡Noooooo! Lo dijo, lo autuciaron. Luisito, ¿qué tienes que decir respecto a lo que ha dicho Crisis? No, Crisis es libre ahorita. Déjalo, porque sea libre nada. ¿Cordo? ¿Cierto Crisis? ¿No extrañas a Sonic? No, porque Sonic es puta madre. ¿El chumacero? No, es que cuando veo a Sonic me van a vomitar. Y no es por nada Team Papita Slice. Oh, el Cherry, el Cherry. Ah no, Mano, no. Todos somos guayi, Mano. Tienes que ser guayi. Carinto esto. Carinto esto. Acertijo. Conclusiones, acertijo. Nada, que la gente ya... Metiéndole al deporte, pues. No se metan a huevadas. Hablas como peruano ya, Mano. Nada, Mano. Es el canal de Vida Rap. Sí, es para Vida Rap. Esti, conclusiones, Mano. Nada, Mano. Qué gaso, man. No me he cansado. Mano, toma Tayco. Toma Tayco. Es el huevo, Mano. Si le han dicho a Marca, me ha agarrado el huevo. No, no traje, Mano. Se le hace Marca, pues. Conchatumane. Se ha quejado porque le metió una patada de la pelada. Se ha quejado. Conchatumane viene con la maña de piedra gorda, no? Oh, literal. Marca Stick hoy. Stick estaba afuera tomando a Tradición. A la firme. De ahí le cago a mi equipo, porque era para que entre los nueve. Pero si yo no me estaba marcando a mí. No entraba nadie, wey. Claro, yo me salgo. Tradición se cazó. Oh, Mano, ya. El sherry, el sherry, el sherry. El nueve empaque, hermano. Ah? El nueve empaque, hermano. El nueve empaque, hermano. ¿Dónde encontramos a Huayquiz, loco? Hermano, pueden encontrarme en huayquiz.snap. En Instagram, hermano. Hagan los pedidos de libre. Tengo familiar, súper familiar. Para la fiesta, para el tono, para ver películas. Pueden estar acompañados del verdadero sabor del snack, hermano. Las Huayquiz. Pidanlo, hermanito. Con tu confianza. Con tu confianza. Mira, ahora graba. Graba con una palabra. Ya. Tengo que pasar la foto. Te le da, wey. Ya ves? Ya ves? Ya ves, mano. Ah, tu casada? Ah, tu casada? Tu casada? Yo casada, mano. Yo no estoy en la lista. Ya comenzó, wey. Ya, hermano. Yo estoy en la lista. Yo no estoy en la lista. Sone está en la lista. Mano, suficiente ya. No puedo decir más. Oh, mano. Sone fue eliminado. Él hace las reglas. El elimina, mano. Es Sone, mano. La vida no pudo, pero el grupo sí. El grupo se llama la mamá de Sone porque la abortaron. Nada más. ¿A quién ya pego? ¿A quién ya pego, mano? Al iPhone de sí. Cuántas veces. Cuéntame, hijo. Jajaja. Jajaja. Ah, se está que... Te lo que hace re... Casi, su madre, cómo? Cómo? Sabe que hay más atención, cabrón, esa madre. Cuando apagas la cámara, todo huevonta. Ah, no me diga el pincho, mano. La gente es muy picona, man. Así nomás ganan, be. Así nomás ganan, mano. Porque son picones. ¿Por qué te palteas, cabrón? ¿Por qué te palteas? No ponte el video, cabrón, ¿sabes? No sabes qué decir ya. Ahora es con chatumare, es la por esa manera ¿Qué chuchas hay con chatumare? Te para porque te para cuando vas con chatumare Te chupatea los huevos con chatumare ¡Rospe, chatame la pibra con la lengua con chatumare! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Adiós no es las huevas! ¡Jajaja! ¿Vos hace ese lo que vos quedás? ¡Vas, te va a pasar en el parido con chatumare!